Bueno amigos de YouTube, tenemos un nuevo invitado al canal de Sianami Hola amigas de YouTube, no sé si quieren Bueno, hoy va a ser un nuevo integrante de nuestro canal Y hoy el tema de hoy es Buscando Graffiti Sini Puto En nuestro parque de costar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver el posto del parque y ahora comencemos con este dibujo Es un... algo que ustedes saben Creo que es un pene güey, si güey, por la forma Por la forma, es un pene y un culo que le están echando Están haciendo relaciones sexuales y dice Bueno amigos de YouTube, aquí hay una prima que está caminando Creo que quiere salir en el canal Que ya saben que viene aquí en el canal Bueno, por aquí ya viene Sí, pero no sé si viene Ya güey, ya creímos Bueno amigos de YouTube, aquí tenemos Dicen que sea una mariposa y volar en flor en flor Y llegar hasta tu casa Darte hola Espanocho Darte hola y mi amor Aquí tenemos otro que dice Tú y yo No, yo y tú güey Bueno amigos de YouTube, aquí dice Te amo Rafa Aunque no se puede ver, el amo Te amo Rafa Creo que te aman güey Dice te amo Joder Sí, a huevo, yo soy Joder Dice dos ositos que quisieren Que quieren, no se pueden Dos ositos que quisieran no ser Pues robarte dos amores Que se aman, no se puede olvidar Es algo sentimental Para hacer unas chavas bien chivores ahí Bueno amigos de YouTube Aquí pusimos Aquí pusieron Pusieron unos recuerdos Dice recuerdos de Andy Recuerdos de Ana Y recuerdos de Timo Dice Y recuerdos de te amo Bueno aquí dice recuerdos de Milton Milton Por ponte y tu nalgas ¿Qué pedo? ¿A que olamos? Y bueno aquí dice patito Te amo Creo que te trollearon ¿Cómo es? Bueno amigos de YouTube Tenemos un invitado Un suscriptor Que vino a visitarnos Ya nos digo Se llama Rodrigo Rojello 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 Me con eso Ya como se Ya lo presentaste Wey ¿Cómo te dice annos bueno amigos de YouTube Vamos a visitarnos A todos los chiquis Por aquí, por todo el parque, y vamos al acusivo. Bueno, amigos de YouTube, ya estamos aquí, son unos grafiteros que graficiaron esto, obvio. Me graficiaron esto, y no sabemos qué dicen. Bueno, vamos a buscar los graffitis. Bueno, amigos de YouTube, aquí tenemos otro graffitis. Que dice eco, ¿no? Eco, eco. Oh, no es gran. ¿Verdad? No sabemos cuál es la idea, pero lo hacía a un grafitero, un amigo, una mano de un niño. Ven a la cara. Epa, no tenemos bien a los grafiteros, pero bueno, vamos a buscar otro grafitero. No, no pasa nada. Bueno, amigos, aquí vamos a enseñar algunos recuerdos que pusieron. Oli, te quiero a Jaime. Jaime, chile y Willy. Y agua. Miguel Blas López. Aleje, MBC. Te amo, 21 de cada mes. Ahora, a ver. Suri, Irving. P, D, C. 20 de cada mes. C, B, mes. Pienso del cubo. C, tía, Jaime. Bueno, aquí pusieron un dibujo bien perfecto. Dice Anthony y Katia. Bueno, amigos de YouTube, mi amigo Javier no sabe explicar. Se le significa Anthony y Carla. Bueno, amigos de YouTube, aquí escribieron Sara de Salinas de Méndez. Jaqueline, te amo porque eres culito. Jaqueline. Jaqueline. Es Jaqueline. Sara Salinas. De, hombre, de Jaqueline es lo primero, güey. De Meléndez. Ah, de Meléndez. Otra vez, otra vez. Jaqueline, te amo por ese culito que te cargas. XD, XD. Te amo. Casa... ¿Qué? Casando. Casandra. Atentamente, Julián XDXD. No. Hola, amigos de YouTube. Esto fue el video de todo hoy. El graffiti. Mañana a lo mejor será la segunda parte. Mel, esto no pasó el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!